Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Con cara de sueño? Yo tuve un sueño que... Esta charla, cuando se me ocurrió hacerla, dije esta charla se la voy a dedicar a aquellos niños que de pequeños les gustaba desmontar los juguetes y que entrabas tus padres a la habitación y te decían, ¿qué estás haciendo hijo? Nada, estoy arreglando el juguete. Cuando no eras capaz de montarlo otra vez. Aquí os recomiendo un artículo de Enrique Dans que habla de la generación que no sabía arreglar sus juguetes. Es muy interesante. Esto, si me animo a una charla, daré una charla sobre esto. Y también va a estar dedicada a los amantes del Javascript o Javascript, o como lo queráis pronunciar. Yo soy Sergio, soy ingeniero de sistemas audiovisuales, pero me he dedicado todos estos años a desarrollar web. O sea que me he pegado bastante con Javascript. En Github soy smrquen, twitter sercius, y si queréis tuitear algo con el hashtag en twitter de jsofthinks, pues también para criticarme, para alabarme, para lo que queráis. Internet de las cosas. ¿Os suena el concepto? Más o menos, bueno, depende con quién hables procederá una cosa u otra. Yo cuando empecé a hablar de este concepto, estaba, era el 2010 o por ahí, estaba haciendo un proyecto de fin de carrera, y mi proyecto estaba un poco relacionado con la domótica. Todavía el concepto de Internet de las cosas no sabía mucho, pero sí el concepto de domótica. Y mi proyecto era relacionado con un protocolo que impulsó Microsoft, que es el Universal Plug and Play, el DLNA, o sonora por ahí en las televisiones, UPNP en los routers. Y eso es mi acercamiento que tuve a la domótica así en un principio. ¿Y por qué surgió el tema este de las cosas? Pues yo creo que viene un poco también de la industria, de la automatización de procesos y todo eso. Y también, muy importante, todo el tipo de redes nuevas y protocolos que se han ido desarrollando estos años. Y esto también es un factor muy importante, que el ámbito electrónica ha bajado mucho el de precio estos últimos... No sé, tampoco voy a dar cifras porque tampoco sabría deciros. Pero esta es una imagen que me gusta mucho y muy significativa, de cómo ha evolucionado la tecnología. Supongo que la habré visto esta foto por ahí. Es una Raspberry Pi 0 y es la misma foto más o menos con el mismo ángulo sacado en el mismo edificio, en un consil de allí de... gracias. De Inglaterra. Y yo he preguntado la diferencia. Y la de abajo creo que puede llegar a ser hasta 10 veces más potente que la capacidad de cómputo que tiene la de arriba. Igual no me ha pasado, ¿eh? Tampoco podría deciros, pero sí, es más potente. Entonces, creo que he pasado unas cuantas diapositivas sin querer. El concepto de automótica no es nuevo. Jim Sutherland en el 67 diseñó un sistema que es lo que muchos consideran como el primer sistema automótico del siglo... de la era moderna, por así decir, en el siglo XX. Se llamaba Eco IV y este era el diagrama que tenía el aparato. Era como una especie de armario, pero tenía varios interfaces colocados en varias habitaciones. Y se puede considerar el primer sistema automótico de la época moderna. O sea que no es nuevo el concepto de automótica. Eso es un apuesto de su hija cuando conectaron el aparato en su casa. Entonces, ¿se puede hacer proyectos IoT con Javascript o con Javascript? Pues sí, sí que se puede. Y es muy claro. Luego, más adelante, comentaremos los pros y los contras. Vale, Internet de las cosas. Vamos a, ¿por qué no, a tacharlo y poner Javascript de las cosas, como le titula a la charla. ¿Por dónde empezamos? Pues básicamente tenemos hardware y software en el mundo de IoT. También, no lo he puesto ahí, pero también es muy importante los protocolos de comunicación, pero al final simplemente en software, o sea que no deja de ser software. En cuanto a hardware, podemos distinguir entre microcontroladores, arduinos y todos estos derivados que han salido, y microprocesadores con las microcomputadoras ahora, como la Raspberry Pi. Y muchas más que hay. Arduino fue uno de los grandes impulsores de las placas microcontroladoras de bajo coste, que eran asequibles por todo el mundo. Y lo más importante de esto, lo que me parece más importante a mí, es que todas las fuentes de las placas estaban abiertas. Y esto es lo que un poco arrancó el concepto del open hardware, que me parece la parte más importante a mí de Arduino. De ahí surgieron, bueno, estas son las familias de Arduino, tienen muchos tipos de formatos y capacidades y cosas así. También existen otro tipo de microcontroladores que ya van integrados ya módulos de comunicaciones. En las de Arduino sí que hay algunas que tienen integrado comunicaciones, otras no, depende un poco del formato. Esto en sí es un módulo Wi-Fi o también soporta Bluetooth algunos. El que vamos a ver luego es el ESP8266, que es el que tengo aquí, que también está construido en varios formatos. Pero hay muchos más, ¿eh? He puesto aquí alguno, pero hay mucho más. El ESP32 es como una versión un poco más potente que el ESP8266, de hecho implementa ya también Bluetooth. El ESP266 no. Y en la parte de microprocesadores, pues el más famoso es la Raspberry Pi, pero también surgieron otro proyecto OpenHardware, pero también surgieron de aquí muchos derivados. En cuanto a microcomputadoras. También hay muchos tipos de derivados y que han surgido estos últimos años de este tipo de placas. Al final, la mayoría implementa, o sea, la mayoría tiene integrados ARMs, como los que tenéis en la mayoría de los teléfonos móviles. Y otra parte importante aquí del IoT son los sensores. Al final, como queremos conectar objetos físicos, queremos muchas veces capturar magnitudes físicas de nuestro entorno, para poder controlarlas, medirlas, lo que queramos. Y en la parte de software que vamos a usar, pues también hay varias soluciones. Hay muchas más, no solo estas. En concreto, las que vamos a ver son estas dos. Unify, Spruino... Una cosa que no os he preguntado, ¿habéis hecho algún proyecto así de manera particular o profesional de IoT o de hardware? ¿Me levanten la mano? No mucho, ¿no? ¿Y os gustaría que me levanten la mano? Vale. Vale, pues estas herramientas, la particularidad que tienen es que se puede programar con JavaScript de una manera u otra la parte hardware. Porque en proyectos IoT tú puedes tener muchas tecnologías y muchos lenguajes de programación. Puedes dedicarle a la parte hardware uno, a la parte software otro. Pero aquí vamos a intentar programar la parte hardware con JavaScript. Es un poco loco para la gente, así que venga más de electrónica y de microcontroladores y todo esto, pero bueno. Por ejemplo, en la parte de... No sé si veo aquí el puntual. Ah, sí. Yonify por abajo usa este proyecto de Node, que es el Node Serial Port, que es un proyecto que surgió para poder hablar desde Node con placas microcontroladoras, para poder hablar con hardware. Y antes de pasar, ¿qué más os voy a comentar aquí? Mongoose, bueno, Cylon, también es muy parecido a Yonify, JerryScript, que lo usa una de las otras herramientas que pongo por aquí. Muchos de estos son proyectos... Bueno, la mayoría creo que son proyectos open source, todos. Mongoose OS es un proyecto que surgió para poder programar las placas Wi-Fi estas que os he comentado. La SP8266 es la que tengo aquí, ahora veréis, os la enseño cuando ponga la cámara. Y la SP32. Y tiene soporte para algunas más también. Y normalmente se programa en C, pero bueno, puedes programar también, intentar programarlo en JavaScript, como en Goose. Y vamos a ver también Node-RED. Node-RED es un sistema para programar mediante módulos visuales, vas arrastrando cajitas, vas conectando, se pueden hacer muchas cosas, no solo para IoT, se pueden hacer para todo tipo de software. Y lo vamos a usar aquí un poco de manera tangencial en el proyecto. En concreto, los dos ejemplos que vamos a ver va a ser programar con Yonify la Arduino Uno y hacer ya proyecto de IoT con Spruino y con la SP8266. Venga, manos a la obra. Yonify. Ahí tenéis la URL, está todo bastante bien documentado en la página. Tiene soporte para muchas plataformas, muchos tipos de placas. Y sobre todo la de Arduino, claro, la de Arduino están bastante soportadas. Y también tiene soporte para programar algunos tipos de sensores y de actuadores. Vale, antes de empezar con Yonify, ¿qué necesitamos instalar? Necesitamos Node, obviamente. Necesitamos el IDE de Arduino o algún tipo de programa que nos permita flashear el firmware de la placa. Ahora veremos para qué. Porque necesitamos programar Firmata. Esto nos va a permitir que nuestro software sepa hablar con el hardware. es un protocolo de comunicación, por así decir, entre nuestro hardware y la herramienta del software que queramos usar. Y es tan fácil como, después de haber flasheado el dispositivo para que podamos comunicarnos con él, es tan fácil como instalar el paquete Yonify y el paquete Firmata, que en la documentación no viene, pero hay mal error si no instalaba Firmata como paquete NPM, que también existe. Y ya podemos programar. Vale. La prueba del concepto que vamos a hacer. La primera prueba. Yo lo he llamado el... Hola mundo, ¿qué hace? Necesitamos el Arduino, un Arduino Uno, un LED y una fotorresistencia. La prueba del concepto que vamos a hacer va a ser muy básica. va a ser usar un sensor y un actuador, o sea, un sensor que es la fotorresistencia y un actuador que es el LED para ver cómo podemos interactuar con ello desde Yonify. Vale. En concreto nos vamos a centrar en esta Arduino Uno. En esta Arduino Uno. Bueno, es una freia de Arduino, no es un Arduino, pero es una especie de fork de Arduino Uno. Es el mismo formato. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en esta parte, ¿vale? En esta placa de aquí. Aquí tenemos el LED y aquí tenemos la fotorresistencia. Yo tengo ya instalado el entorno, ¿vale? Este no es, es este. Y es muy sencillo el usarlo. ¿Veis bien el código? Lo pongo más grande. Creo que lo voy a poner más grande. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Más o menos, ¿no? Igual si apagamos las luces de aquí delante, si se puede. Vale. Es muy sencillo el programa. Hacemos un required de Yonify, instanciamos una placa, y luego escuchamos el evento ready de la placa. No os he dicho que el paso previo a hacer esto es flashear la, está en la documentación de Yonify, es flashear el Arduino Uno con firmata para que pueda detectarlo cuando ejecutemos esto desde Node, si no, no lo va a detectar. Entonces, escuchamos el evento ready de la placa, instanciamos un LED, instanciamos todas estas librerías de five.lo que sea, .led, .sensor, .no sé qué, están en la documentación de Yonify. Ahí tienes una lista de componentes que puedes usar. Instanciamos el fotoresistor en el pin A3, que es donde lo tengo yo conectado, y lo de Freg1000 es que cada, cada segundo va a hacer un muestreo de ese puerto. Vale. Y otra cosa que quiero explicar es que Yonify tiene, aquí abajo, tiene una forma de poder interactuar al vuelo con la placa que lo llaman RREPL, que puedes exponer el componente hacia afuera y puedes interactuar con él, que es la primera prueba que vamos a hacer para ver si funciona. Básicamente, ejecutamos Node 1, va a buscar la placa, si la conectamos, mejor, porque si no, no la va a detectar nunca. Veis, ahora ha detectado el puerto, la placa, y veis que está cogiendo ya valores de, ahora os he enseñado el código LDR, está cogiendo valores ya del fotoresistor. Vale. Y lo que os comentaba antes, es que yo puedo interactuar, aquí no lo vamos a ver bien, porque me está, voy a quitar el comentario porque si no, me va a estar molestando. Cuando hacemos un cambio, va a haber que pararlo y arrancarlo otra vez. Párate, ahí. Es que si no, el comentario, el console log que he metido nos va a estar fastidiando. Vale, yo ahora mismo estoy conectado a la placa, tengo expuesto el LED hacia afuera, podría interactuar con él. Como por ejemplo, si veis que está encendido ahora, ¿no? ¿Se ve que está encendido el LED? ¿Sí o no? Claro, hacer pruebas aquí con cosas con luces es arriesgado. Vale, pues voy a intentar apagar el LED. ¿Vale? Estoy en la... y se ha encendido otra vez, pero es por el código que tengo arriba. Bueno, vamos a hacer otra prueba. Hay una función blink que le voy a decir que parpadee cada dos segundos. ¿Vale? Estas son pruebas muy básicas que estoy haciendo. Voy a parar la animación para que se quede fijo. ¿Vale? Hay un pequeño retardo con el móvil, con la cámara del móvil, creo. Y, por ejemplo, podría invocar una función pulso que va a hacer como una especie de efecto de pulsar, de luz. Y le pongo que... Todas estas funciones las podéis ver en la API de Johnny Five. ¿Se ve? Que hace como una especie de pulsar. Vale, y la prueba que quería hacer con el fotorresistor, que es el código que tengo aquí, es que cuando me llega un dato del sensor, voy a ejecutar la función animateDest, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser mapear el valor que recibo del rango que recibo del fotorresistor, que es un rango de 0 a 1023, que es como está convertida la señal lógica digital en un rango fijo de valores finitos, discretos, y la voy a mapear a los valores de brillo, de una función brillo que me da Johnny Five que soporta valores de 0 a 255, que es la función esta que tengo aquí. Entonces, como está corriendo ya, debería de, ¿veis que lo he tapado? Ya ha bajado, es que ahora no veis los valores del, que he comentado antes, del DDR. Este ejemplo lo voy a hacer rápido porque lo guay viene ahora. ¿Veis que cuando tapo la fotoresistencia el valor baja de resistencia? El valor que me da. Y si la destapo, empieza a subir. Y el LED también está cambiando el brillo, ¿lo veis? Lo tapo, baja el brillo gradualmente. Y esa es la prueba que quería hacer. Es simple, ¿no? no tiene mucha historia. Vale. Esto no está mal, pero esto no es IoT. Así que vamos a ver otra herramienta que se llama Spluino. Spluino es otro proyecto open source que igual se basa en una en una aplicación web. Está hecha, de hecho, está programada en Node, en el Estrón. Y tiene, y también tienen una Chrome App que es la que vamos a usar que te puedes instalar. Entonces, antes de empezar, a trastear con Spluino. No sé si he puesto por ahí la URL de Spluino. Creo que estaba. Sí, Spluino.com. Vale. Antes de empezar, ¿qué necesitamos? Instalarte la Chrome App o irte al repo y descargarte el proyecto de Spluino en el Estrón. Yo recomiendo la Chrome App, es más rápido. Y aquí también necesitamos flashear nuestro hardware. Que ahora lo enseñaré. Necesitamos flashear para que pueda también comunicarse con esta herramienta. También está documentado este paso. No sé si he puesto el enlace, pero cuando se suba la diapositiva lo cambiaré y lo meteré. Y ya está. Necesitamos mucho más. Os voy a enseñar la interfaz de Spluino. Se instala como una Chrome App. De hecho, yo lo puedo lanzar desde aquí. Y esto sería el IDE, por así decir, de Spluino. Esta parte es una consola y esa parte es como un editor. Aquí no sé si puedo aumentar. ¿Veis al... No lo vais, ¿no? A ver. Aquí no voy a poder aumentar la letra. A ver. Ah, igual en las opciones sí que puedo. Mira, esto es una prueba que no he hecho. Pero debería poder, sí. ¿Qué tal ahí? ¿Mejor o lo subo más? Voy a subir más. Esto estaba aquí, en general. 18, 94. Vale. Mejor ahí, ¿no? Vale. Volvemos a... Volvemos aquí al vídeo. Ahora nos vamos a centrar en esta parte. Esto no lo necesitamos. Nos vamos a centrar en esta parte de aquí. A ver cómo lo pongo para que se vea bien. ¿Veis esta parte de aquí? Mi dedo, aquí. Este módulo de aquí es el ESP8266 en formato 12E. Es... O también lo llaman el proyecto NodeMCU. Y ya he implementado pues lo que es el módulo Wi-Fi y una serie de puertos que puedes usar para leer y escribir señal digital. Solo tiene un puerto analógico en el que puedes conectar voltajes continuos. O sea, señales analógicas. Eso es lo malo, que solo tiene un puerto. Un conversor analógico y digital integrado. Hay otros formatos que son más grandes que sí que tienen más, pero este no. Esto sería un poco más parecido a los puertos que tiene la Raspberry Pi, que son todos digitales también. Creo que no tiene ningún analógico. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos... Esto es un sensor de temperatura y humedad, un LED, y este es un sensor de... Todavía no os voy a desvelar lo que es. Vamos a intentar hacer IoT con esto. ¿Qué necesitamos? Que nuestro dispositivo se conecte a una red, a Internet, y que usar algún protocolo IoT. Os voy a comentar solo el que he usado yo. Hay muchos más, hay muchos protocolos. Este es uno de los que más se usa. Es lo que decía, SP8266 para conectar a una red Wi-Fi y MQTT como protocolo para IoT. Hay muchos más. Este es el que he usado yo. Se usa en muchos proyectos. Y como me he adelantado antes, por lo menos, habéis visto más o menos qué componentes tenía, ¿por qué no hacer un sistema de detección de gases con esto? Y necesitamos todo lo que os he enseñado. SP8266 y 2C, sensor de gas MQ2. Ahora os enseño cuál es cada uno. Y ya que estamos, pues le metemos un sensor de temperatura y humedad que tenía por ahí y también necesitamos conocer cómo funciona MQTT. que hay muchas implementaciones en muchos lenguajes. También hay que decirlo. MQTT. MQTT es un protocolo que está construido sobre TCP. Creo que se puede usar también con UDP. ¿Os suenan los protocolos de la torre OSI y todo esto, no? Sí, ¿no? Y se basa en patrones de publicador-suscriptor. Tiene un broker central al que se conectan todos los nodos y todos los nodos pueden publicar y suscribirse a eventos. A TOPICs, que se llaman. Antes de seguir, vamos a identificar todos los componentes que os he dicho antes. MQ2, sensor de gases. Este sensor es sensible a gases como el bután o propán o alguno más por ahí. Y todo esto que tenéis aquí a este lado, esta circuitería, es necesaria para esto que os pongo aquí. Mucho cuidado con los voltajes aquí porque la SP8266 tiene un funcionamiento que va internamente a 3,3. pero por ejemplo el Arduino no. El Arduino normalmente trabaja a 5. Hay otros sensores que trabajan a 5 también. Entonces, mucho cuidado de conectar voltajes. Cuando vayáis a hacer proyectos de IoT, mirad muy bien las especificaciones y revisar a qué voltajes trabajan cada componente. En este caso, todas las componentes que he tenido conectados ahí, que tengo conectados ahí, me sirven para poder adaptar la señal que recibo del sensor por un puerto digital. En este caso, veo señal digital para sellarme un umbral de has pasado este nivel o no, has pasado este nivel de gas. Y es muy importante esto, adaptarla. Hay mucha información por ahí por internet sobre cómo hacer estas transformaciones y todo esto. Pero básicamente no es un diverso de tensión, es un poco más complejo este circuito, tampoco sabía explicarlo muy a fondo. Pero lo que hace es adaptar la señal que tiene a 5 voltios el sensor a 3.3. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Vale. Antes os he comentado que vamos a usar tangencialmente Node-RED. ¿Para qué lo vamos a usar en este proyecto? Lo vamos a usar para la parte de visualización y control del hardware, del proyecto IoT. Y vamos a construir una especie de panel de control y esto es el aspecto que tiene en la interfaz de Node-RED el editor que tiene Node-RED que es lo que os decía una serie de piezas que encasulan lógica incluso puedes encasular lógica JavaScript en esas funciones. Tampoco me voy a meter mucho en Node-RED porque me puedo tirar aquí mucho tiempo a hablar de esto y no hay mucho tiempo. Pero básicamente se instala así. NPM install Node-RED y instalas un plugin que se llama que lo va a hacer desde la interfaz que se llama Node-RED dashboard y cuando lo lanzas en el Node-RED en el terminal pues te lanza una pestaña en el navegador y es un editor web. Ahora os lo enseño. Pues venga, programar. Básicamente lo que os he dicho lo que queremos hacer esto es Pluino lo que queremos hacer es detectar cuando hay de hecho necesito un mechero que creo que tenía uno por aquí si no no se tendría que dejar uno porque si no aquí tengo vale. Vamos a detectar fugas de gas con este circuito y aparte vamos a monitorizar la temperatura y humedad con el otro sensor que tenemos. Aquí voy a ir un poco rápido con esto porque tampoco tengo mucho tiempo pero más o menos es para que os quedéis con la idea de que tampoco se requiere muchos conocimientos para para hacer algún proyecto de este tipo. Vale. Otra cosa que no os he dicho y es muy importante también me parece mucho más importante que a ver vámonos aquí este sensor en concreto estos sensores de gases por su funcionamiento por eso os he dicho que leyerais muy bien las especificaciones consume mucha potencia no es recomendable conectarlo directamente al ESP8266 es mejor tener una fuente externa porque si no vais a sobrecargar la placa y igual no romperla pero pero sí que va a ser inestable entonces estoy usando ese componente de ahí que básicamente es un diversor de voltaje le meto de hecho le meto un adaptador de 12 voltios y me saca me saca por unos pines 5 y por otros 3,3 y con eso alimento de forma externa y otra cosa muy importante siempre que que conectéis voltajes externos para alimentar cosas la masa común la masa siempre común o sea todo tiene que compartir la misma masa voltaje, masa diferencia de potencial todo circuito que va alimentado necesita más 5 y 0 por así decir más 5 voltios y 0 más 3,3 y 0 para que al final es concepto de electrónica por ahí dura de electricidad entonces necesita una masa común para que tenga un sistema de referencia común todos los los circuitos más o menos no sé si quien me ha preguntado si más o menos te queda claro si igual yo uso un nombre que vale vamos a ir arrancando el sensor de gas que tarda un poquito en calentarse porque se basa en una historia de un fenómeno electroquímico y tarda un poquillo en calentarse y si no me deja tirar el proyecto porque la placa ayer me estuvo dando problemas la placa wifi vamos a arrancarla y ahora voy explicando el código cuando veamos aquí me detecta ya la placa conectada esto es lo que os decía que ayer me empezó a dar problemas esto es lo que os decía de cuando flasheáis el firmware lo que aparece si conseguís leer el puerto serie de la placa os aparece esto si os aparece esto y vais a programar con Spruino bien si no no sabría deciros si va a funcionar o no vale a ver si consigo programarlo ya me está dando problemas de todas formas si no si no consiguiera tengo un vídeo para que lo veáis ahora parece que sí vale voy a cargar el programa veis abajo que abajo del todo veis una barra de progreso eso es que está cargando flasheando el programa que tengo aquí en el editor lo está flasheando en la plaquita vale lo malo es que no hay ningún tipo de señal ahí no sé si se podría creo que se puede programar para que el led que lleva la placa parpadee cuando está flasheando pero no sabría hacerlo vale bueno me ha dado esto es porque estoy usando la wifi de aquí y podía pasar esto que no pille que no me pille de hecho es que este programa no es pero bueno un segundito cosas del directo vamos a flashear otra vez este programa es que faltaba poner las credenciales de la wifi de aquí para que para que se pueda conectar al final es que son tantas cosas otra cosa que no os he contado es que tengo que tener arrancado en otro lado el broker MQTT entonces ya os digo que en esta charla como es tan corta no da tiempo a explicar muy bien todas las cosas necesitamos un broker MQTT que está corriendo en el portátil vale ahí veis que se ha conectado ya se ha conectado ya la otra placa vamos a ver el terminal de Spruino a ver que está haciendo la placa vale aquí está diciendo ¿se ve? sí que está conectado a la red MQTT y que está enviando información vamos a vamos a Node-RED vamos a ver si estamos recibiendo información a ver navegador Node-RED lo que os decía lo lanzas no sé si está lanzado o no sí lo lanzas en el en el terminal y te pone una pestaña en el navegador vale lo que vais a ver en el panel de control es esto estoy usando bloques MQTT para recibir los topics que estoy enviando y los muestro en una gráfica una serie de gráficas que me permite el plugin que os dije antes esto es otro juego que vamos a hacer ahora a ver si no hay tiempo que es controlar desde el panel de control el hardware vamos a ver si si está funcionando el panel de control que se abre en otra pestaña y si va todo bien los últimos datos deberían ser de ahora 11.08 bien pues está funcionando estamos recibiendo datos en tiempo real del sensor de gas y temperatura vale esta es la prueba de fuego si no me funciona esto ya me puedo ir retirando de los escenarios voy a enchufar con el mechero gas al sensor y en la programación que os enseñaré lo que tengo es que cuando reciba la señal de que hay una fuga de gas lo que va a pasar es que desde la programación que he hecho va a mandar un mensaje a la red MQTT ¿vale? diciendo que porque hay una fuga de gas vamos a ver bien, bien, bien ha funcionado esto es lo que quería conseguir cuando me llega el mensaje en el otro componente que hay en el otro componente que hay en en el Node-RED que he hecho es un ¿vale? es una suscripción a este topic que se llama alerta gas y directamente me muestra una notificación en la pantalla esto lo puedes incluso yo que sé se me ocurre de que todo este tipo de notificaciones las podrías conectar con otra aplicación o mandar una notificación PUS o yo que sé o un correo no sé es un ejemplo así que he hecho un poco para que veáis cómo se puede hacer un proyecto MQTT aquí su exprubino sigue mostrando en la consola pues la información de que estar recibiendo ¿vale? como ya me queda poco tiempo la última prueba de fuego y si podéis intentar explicaros un poco el código ¿vale? básicamente le digo cuál es la dirección IP del broker que esa es la dirección IP que tiene mi portátil justo la de aquí configuración de MQTT pillo el paquete MQTT y escucho el evento con Ed esta es para la parte de MQTT para la parte wifi pues aquí bueno tampoco quiero poner las credenciales es básicamente decirle a qué punto de acceso tengo que crear otra reseña y ya lo va a hacer se va a conectar automáticamente y ya está esta es la función para leer del DHT que es el sensor de temperatura y gas y esta es la función para hacer lecturas del puerto digital donde tengo conectado el sensor y esto lo hace pues con un set interval cada 5 segundos por ejemplo y esta es la otra prueba que voy a hacer que ya no me queda tiempo que es desde la interfaz poder activar y desactivar el LED de la placa necesito la cámara para que lo veáis ¿veis el LED? está aquí ahí pues desde aquí voy a intentar mediante protocolo MQTT y está bien conectado si se me ha desconectado quizás si se me ha desconectado bueno hay veces que pierde la sincronización la prueba que quería hacer simplemente es que veréis que al mandar un mensaje a la red MQTT con el código que tengo puedo controlar el puedo controlar el LED bueno no ha funcionado esta prueba y esto es un poco pues el ejemplo que quería enseñar sobre cómo se puede hacer un proyecto IoT con con JavaScript ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿o qué he aprendido? que JavaScript para hardware es posible pero seguramente no sea lo más adecuado ¿y qué más? por lo que digo ahí es una buena forma de empezar a trastear con proyectos IoT si tenéis un poco de o sea si no tenéis conocimientos de lenguaje de bajo nivel como C C++ pero bueno es una buena manera de empezar a trastear y aquí pongo Python Python no es un lenguaje de bajo nivel pero ojo cuidado porque hay un proyecto que se llama MicroPython que está también teniendo mucho auge ahora que es una implementación de Python muy capada para poder correr dentro de microcontroladores muy importante las comunidades que aquí creo que en este evento ya la están fomentando mucho al final hay mucha información por ahí de proyectos y la verdad que que si podéis aportar a la comunidad pues estaría genial y una especial mención a esta comunidad OpenSource Weekend que tenemos ahí un yo soy miembro de ella y tenemos ahí lo que llaman los guilds que son como proyectos por temáticas y hay un guild que es de Open Hardware que estamos intentando ahí mover empujar algunos proyectos de Open Hardware tenemos un proyecto que que es este que son unas estaciones para medir la calidad del aire en interiores que son un poco con sensores como lo que es habéis habéis visto aquí y nada animaros si queréis animaros si queréis participar en algún proyecto son todos proyectos Open Hardware y y nada os animo y una frase que me gusta que no dejéis que la tecnología os moldee do it yourself o mejor aún do it with others muy importante un gran poder conlleva una gran responsabilidad gracias gracias